Si me permite, vamos a hacer un paréntesis para recibir en nuestros estudios a la abogada Lourdes Monteagudo y a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México. Dos mujeres comprometidas con el tema migrante desde sus trincheras profesionales. Porque en medio de que si el acuerdo entre México y Estados Unidos y que si va a haber autodeportaciones o no, que si se van a seguir deportando, que si los solicitantes de asilo se van a regresar a México, hay muchas cosas que están en juego para las familias que ya están establecidas en Estados Unidos o aquellas familias que buscan regresar a Estados Unidos ya con papeles de nuestro país, de México. Me da mucho gusto saludar la abogada. Me da mucho gusto saludarte, Nayacin. Hola, Vicente. ¿Cómo estás? Gracias, Vicente. Y voy a felicitaciones, ¿eh? No, pues es que gracias a ustedes. Es que podemos hacer las coberturas. Es por tu trabajo y por tu compromiso con México. Eso es muy lindo. Muchas gracias. Se refieren al Premio Nacional de Periodismo que nos otorgaron hace unos días los miembros del jurado calificador del Club de Periodistas de México. Nosotros seguimos agradecidos también con ustedes que forman parte de la familia. También siéntanse con la confianza de pegarle una mordida a la medalla. No, está muy dura, está muy dura. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Dura la situación en la que nos tiene Donald Trump con estas actitudes y dura la situación, no. Dura la cabeza de muchas personas que no nos hacen caso de que la única forma de no tenerle miedo a Trump y de tomar la decisión correcta es conociendo nuestros derechos. Es saber qué hacer, por ejemplo, si llega migración a tocarnos a la puerta. ¿Qué hacer, por ejemplo, si llega la migra a nuestro centro de trabajo? ¿Qué hacer, por ejemplo, si me caso con un ciudadano estadounidense o una ciudadana estadounidense? ¿Qué hacer, por ejemplo, como padre o madre de un muchacho o una muchacha que se enlista en las Fuerzas Armadas? ¿Qué hacer, por ejemplo, si mi hermano me quiere pedir los papeles? Hay tantas cosas que se pueden hacer y que nuestra gente a veces me desespera porque les digo, oigan, sí pueden arreglar, sí hay forma. Por cierto, antes de empezar, cosas tan sencillas. Un amigo me decía, oye, tengo visa de turista, pero me da miedo ir. Quiero ir en julio, se me vence a finales de julio. Y tengo miedo que me vayan a decir por qué no has hecho la renovación. En este tipo de caso, ¿puedes entrar hasta el último día que está tu visa? ¿O recomiendan hacer la renovación de visas con cierta anticipación? ¿Cuál es la recomendación? Si se va a quedar el tiempo, nada más hasta la fecha que se termina la visa, pues está bien. Pero si quiere más tiempo, sí sería bueno que lo... No, nada más viene por unos cuantos días, pero me dijo, oye, hazme el favor, pregúntale a la niacina, a la abogada. Se supone que puedan entrar mientras tengan una visa, pero hay muchos países, y los Estados Unidos no es uno de ellos, pero que uno necesita tener seis meses en el pasaporte de uno, es decir, en el pasaporte mexicano de él, para poder entrar con visa a los Estados Unidos, porque el pasaporte es el que le dice a dónde vas a regresar. Y esta es una... la visa es un permiso de entrada, y mientras se vayan, en los 60 días que le puedan dar, o le pueden dar menos, dependiendo de lo que el oficial vea cuando vea eso de que no tiene mucho tiempo, lo que sea, le puede decir, nada más puedes quedar siete días. Yo me recordé del caso que les planteaba hace algunos días, de la muchacha que no traía vuelo de regreso, y le dije, eso sí, por favor, cómprate vuelo de ida y vuelta para que no haya problemas. Exacto, ¿no? Y que uno no quiere dejarlo para el último minuto, porque uno nunca sabe, se puede enfermar o lo que sea, y no tiene ninguna renovación, pero mientras tenga buen tiempo, pues ya tiene seis meses, ¿no? Más o menos, si es que dice que para julio. No, se le vence en julio, a finales de julio, y quiere venir a principios de julio, y no quiere... Bueno, pero mientras se vaya, si venga con un pasaje que regresa antes de que se le termine, entonces el oficial lo que no le va a dar mucho más tiempo tampoco, acuérdate de que ellos son los que ponen en cuánto tiempo van a poder quedarse en el país. Bueno, ¿por dónde le entramos? Precisamente lo que estabas diciendo, de que la información es clave para personas que están o a punto de hacer trámites, o que ya están en trámites. Desafortunadamente, en estos últimos meses, hemos tenido unos casos un poco tristes, que con el tiempo después las personas nos toman un poco de confianza y ya nos platican lo que realmente están pasando en sus hogares. Tenemos algunas mujeres que empezamos su trámite, ya sea para su proceso consular, ellas están casadas con un ciudadano americano o con un residente permanente, casi a la mitad del trámite o un poquito ya más adelantado, nos dimos cuenta de que ellas están en violencia doméstica. Entonces, pues había algunas que estaban deteniendo el trámite, o sea, se les llama a las señoritas en la oficina, tienen ciertas obligaciones, en decir, tienes que hablarle a esta persona para que traiga los documentos para lo del perdón o los requisitos del examen médico o lo que sea, y había un poco de resistencia en algunos de estos casos. Cuando eso pasa, usualmente nos informan y ya sea Lourdes y yo hablamos con ellos directamente. Algunas sí les confesaron a nuestras propias secretarias que estaban en violencia doméstica. Total que ellas han venido a la oficina una por una y hemos estado platicando con ellas de que independientemente de que ellas tengan un trámite de proceso consular, si podemos documentar el abuso tanto físico, emocional, psicológico o económico, ellas pueden continuar su trámite sin necesidad del ciudadano americano. Hay ciertos requisitos que tienen que cumplir, pero queremos que sepan que si están en violencia doméstica y casados con un residente o un ciudadano americano, no tienen que estar con el temor de que te voy a echar la migra si vas y avisas que te estoy abusando o algo así. Sí, esa es una ley específica que se creó para proteger a personas, usualmente mujeres, pero no tiene que ser mujer, aunque lo que sí tiene que estar casado con un ciudadano americano o residente permanente, para que la persona no tuviera que aguantar abusos y amenazas y otros tipos de peligros que a veces uno tiene cuando está casado con una persona que cree que le está haciendo un gran favor porque es americano o residente y le está haciendo el trámite para que ellos puedan ser residentes. Entonces, al suceder algo así y tener pruebas, pruebas que a veces son muy fáciles de conseguir porque ya han tenido golpes, morados, otras veces un poco más difícil porque lo esconden un poco, son amenazas un poco más escondidas, pero haciéndolo ya, es decir, ya llegando a la conclusión de que ese matrimonio no va para ningún lado y que no debería por ese tipo de asuntos, se puede empezar otro trámite que es el que se llama VAWA, que es violencia contra mujeres, o es una ley que se creó para la violencia contra la mujer, pero que verdaderamente se ayuda a cualquier persona que esté en un matrimonio abusivo. Y para ese tipo de trámite lo bueno que tiene es que el americano o el residente ni se va a tener que enterar de lo que uno está haciendo, pero sí hay que tener evidencias y a veces la persona que está siendo abusada no hace nada por llamar a la policía, no hace nada por ir a un médico, a un psicólogo donde se le cuenta al psicólogo lo que está pasando o se va a tratar el golpe que le dieron o lo que sea por miedo y verdaderamente esas son cosas que la persona puede hacer, ni siquiera el otro se tiene que enterar o la otra se tiene que enterar, pero para crear evidencia de que eso está sucediendo. Y esas personas van a ser ayudadas por esa ley a poder seguir su caso. A veces, a veces ni siquiera a veces lo han empezado, pero se puede hacer un caso donde entonces le dan residencia por haber sido abusados por un ciudadano residente americano. Y cuando hablan de pruebas es pues tener un documento firmado por un psicólogo. Bueno, a veces uno puede ir a un psicólogo y le está diciendo al psicólogo lo que está pasando, los miedos que tienen, lo que le hace la persona. A veces es más difícil decírselo a uno o cualquiera que decírselo a un profesional que lo puede escribir de tal manera que se crea un récord escrito de lo que se dijo. Y usualmente lo que se le dice a un psicólogo, un psiquiatra, lo que se le dice a un médico es privado en lo que se refiere al momento y cómo lo hacen, pero al mismo tiempo puede ser una evidencia muy poderosa para inmigración si es que se trata de hacer un proceso como el VAWA. Y corríjame también, o sea, no solamente el VAWA para no necesariamente que termine en la cárcel el ciudadano estadounidense o el residente permanente, pero también la violencia doméstica califica por la visa U. Que ahí sí se tendría que pincar cargos, ¿no? No, pero es que no es eso. La diferencia entre VAWA y U-Visa es que la U-Visa tiene un montón de cosas que le puede haber pasado a la persona para llegar a ser víctima, número uno. Y número dos, de que no está casado con un americano o un residente permanente si es en un matrimonio. Es decir, yo me caso con otra persona que no tiene papeles y entonces hay una violencia doméstica y esa llegó a un punto donde se pudiera usar entonces para la U-Visa. O sea, no tiene que ser ni residente ni ciudadano. Para la U-Visa es víctima... Para la visa U. Pero para el VAWA sí tiene que estar casados. No pueden ser nada más que se están, como dice, juntos pero no revueltos, ¿no? Tienen que estar casados con un americano, ciudadano americano o residente permanente de los Estados Unidos. Me estoy acordando de la visa U porque si la violencia doméstica es contra mi hija o mi hijo, que son niños, ojo que también puede darse esa violencia doméstica. Claro. Los niños se arreglan, los padres se arreglan, la familia, casi casi toda la familia arregla. Sí, y el abusador no tiene que ser el marido ni tiene que ser ellos, el marido ciudadano americano. Ahí, este, tú dijiste violencia doméstica, entonces, este... Hay muchos tipos. Para que califique la familia, sí puede ser la violencia doméstica, pero también lo que tienen que ver es que no necesariamente tiene que ser... O sea, puede haber sido una violencia fuera de la casa, lo que sea. Si pasó en la casa de que un... Por ejemplo, tenemos el caso muy triste de un muchacho de 21 años que golpeaba a su mamá y el muchacho golpeaba a la mamá y había hermanitos que también eran indocumentados. Entonces, a través de eso, la mamá finalmente hizo lo que tenía que hacer y arrestaron al muchacho y le hicieron cargos porque, pues, la extorsionaba, le sacaba dinero. Era un muchacho que tenía problemas con drogadicción, pero ella, por lo mismo de que era su hijo, no quería hacerle cargos, no quería que lo arrestaran. Totalmente... Total, un día ella se decidió a decir basta y lo arrestaron, le hizo cargos y calificó ella y calificaron sus demás hijos para lo de la visa U. Algo que también es muy importante que las personas deben de saber. A veces, aunque están en violencia doméstica a manos de una persona que es residente o ciudadano americano, la VAWA no necesariamente se lleva algunas de las cosas que uno hace como indocumentado. Por ejemplo, si entraron múltiples veces, si cometieron fraude, si cometieron algunos delitos o si inclusive anduvieron, dijeron que eran ciudadanos americanos, VAWA no se lleva eso. Entonces, a veces, aunque califican por VAWA, que es un trámite un poco más rápido para obtener la residencia, optamos por hacer visa U, porque visa U sí se lleva a todas las cosas. Y recuerde que hay más de 20 en la lista, más de 20 crímenes o delitos violentos, si usted es víctima, que lo pueden calificar, por ejemplo, violación sexual. Yo sé que es muy difícil hablar de violación sexual, pero es uno de los crímenes que le calificaría para conseguir una visa U, el trata de personas, secuestro, ataque con arma de fuego, combate, con arma en sí. Extorsión. Extorsión es uno que uno no entiende bien, pero extorsión es cuando a alguien le ofreza a pagar dinero o algo de valor, dar algo de valor por cambio del silencio. Es decir, porque yo sé que tú eres indocumentada y me tienes que pagar tanto mensualmente o semanalmente o tienes que tener sexo conmigo o algo que hace que entonces ya haya una situación donde hay una violencia. Por eso es tan importante que no importa en qué parte de Estados Unidos usted se encuentre, que me haga caso. Téngame la confianza porque, ¿sabe qué? No le va a costar un solo centavo. Le van a evaluar su caso completamente gratis a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México y la abogada Lourdes Montegudo, con muchos años de experiencia. Solamente tienen que marcar para hacer su cita desde cualquier parte de Estados Unidos, insisto, al 773-847-6465. 773-847-6465. Y desde México, porque también están ayudando muchas familias en México ¿Qué se quieren casar con un ciudadano estadounidense? Bueno, para que no se vengan por el cerro ni por el desierto, hay una visa que se puede tramitar como prometida o prometido de un ciudadano o una ciudadana estadounidense. Esos hijos que ya cumplieron la mayoría de edad y que son ciudadanos estadounidenses y que están con usted en México. Usted ya cumplió el castigo que le impusieron las autoridades de inmigración. En fin, si tiene dudas desde México, marque también al 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Permítanme preguntarle a ustedes a nombre de Berta Sigala, que escribe a través del chat. Dice, me llegó una carta donde me informan que la solicitud está aprobada. Solo que mi hermano, que fue el que me pidió, ya murió. ¿Procede algún trámite? Soy de Chihuahua, dice. Sí, porque ahí se tiene que encontrar un sustituto para esa solicitud. Tenemos varios casos que murió el papá o la mamá porque ya eran de edad y entonces un hermano residente o ciudadano americano entró como el sustituto. Los requisitos son que económicamente pueda cargar la solicitud. Hay ciertas líneas para poder cubrir el nivel de pobreza, pero sí tienen... Son varios lazos de familia que pueden entrar como sustituto, que nos llame. Y es un abuelo, hermano, hermana, un tío, un primo, un nieto. Hay personas que pueden sustituir a esa persona que falleció. Fíjense nada más cómo sirve el segmento. Yo me doy el taco, ¿no? Dice una persona que se identifica como Nuevo Orden Mundial. O sea que si me caso con una ciudadana estadounidense, ya soy gringo. O sea, ya es ciudadano. Pues no, hay un proceso. Primero es la residencia temporal. Depende de cuántos años has estado, le van a dar una residencia temporal, que es si uno ha estado casado menos de dos años con la persona. O si ya estaba casado muchos años, entonces le podían dar hasta una de diez. Pero depende del caso, depende de cuándo se casaron. Y entonces hacen su trámite. O sea que tienen que aguantar todavía dos años, tres años casados. Dos años. Dos años. Depende del trámite. No, 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 no. El trámite se puede hacer en cuanto se casen. Sí. Pero cuando ya están en el proceso... O sea, casándome yo, lo digo para las personas, ¿no? Sí, 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 no, exacto. Un tal Vicente Serrano se va a casar con Jane Adams. Ajá. Y el día que te cases... El día que me case... Al otro día puedes empezar el proceso. Ahora, hay ciertas cosas que te van a pedir. Una de las cosas es demostrar que tú has tenido una relación con esta persona antes de que te casaras. ¿Por qué? Porque hay gente que se casa con una escoba y no la conoce, pero se casa por papeles. Y lo que ellos están buscando son las personas que se están casando por fraude. Pero te van a pedir... Bueno, si tú te casaste hoy, ¿quieres decir que tú conociste a esta persona por lo menos un tiempito? Enséñame que la conociste. Enséñame que te casaste en frente a tu familia. Que no fue un acto escondido. Que tú quieres... Que esta es tu esposa. Va a ser tu esposa. Y empieza a hacer las cosas que necesitas hacer para demostrar que si de verdad piensas que vas a tener un futuro con ella. Como ir a sacar una cuenta de banco juntos. A rentar un lugar donde los dos aparecen como que están viviendo en el mismo lugar. Porque todas esas cosas son pruebas de que uno se casó porque uno de verdad quiere casarse con alguien y quiere vivir con esa persona. Pero eso hace que si de una persona ya pasa por ese proceso inmediatamente y le dan una residencia. La residencia esa va a ser por dos años. Una residencia condicional. Porque dicen los americanos que el 53% de las personas en los Estados Unidos se casan y a los dos años ya están divorciados. Entonces dicen, bueno, no hay nada... No es porque tú lo hayas hecho por malo ni por fraude. Pero a los dos años puede ser que ya no estén casados. Es decir, que a los dos años tienes que volver a probar que todavía están felices y contentos. Y entonces te damos la extensión de los 10 años. De la residencia permanente. De la residencia permanente de 10 años. Y en ese tiempo ya se puede solicitar la ciudadanía y todo eso. Si permanecen casados los primeros dos años y un año más, entonces a los tres años se hacen ciudadanos. Bueno, así como están las cosas, yo propongo que desde aquí hagamos una campaña también para que los residentes permanentes que ya se pueden hacer ciudadanos se hagan ciudadanos. Están a muy buen tiempo de hacerse ciudadanos, de inscribirse para votar y para que incidan en las próximas elecciones. Sí. Si quieren respaldar a Trump, pues ya es... Perdón. Ya es pedo de cada quien. Pero yo por favor les digo que participen. Si alguien es residente permanente por más de 5 años, ya se le quemaron los frijoles. Ya por favor, asuma su responsabilidad cívica, conviértanse en ciudadanos de Estados Unidos, inscríbanse para votar y salgan a votar. Ojalá que salga una buena campañita desde aquí. Y mire, para que vea que la gente aprecia todo esto, Georgina Pugh o Pugh me escribe, migrante informado es mejor tratado. Ah, sí. Ándale, me gustó, ¿eh? Claro, bueno, está bueno ese lema, sí, como no. Exactamente. Bueno, a veces son cosas que uno no puede echarle la culpa o regañar a la gente como tú haces a veces porque verdaderamente uno no está en eso todos los días. Y uno oye tanta cosa que uno ya no sabe lo que es verdad o es mentira. Y por lo tanto, por eso es que nosotros, nuestra campaña para ayudar a la comunidad es vengan a hablar con nosotros. Ahí van a tener el oído de Anaya, sí, mío, para poder conversar de algo que es muy importante, que necesitan conversar en español y no en el idioma que todavía no acaban de entender bien, para poder entonces hacer lo que pueden con lo que tienen. Y no tener el, estar viviendo con el miedo continuo de que si el americano va a hacer esto o los Estados Unidos van a hacer lo otro. Ahora, yo quiero también hablar un poquito, porque eso se oye todos los días en la televisión, de lo que está pasando en la frontera con México. La mayor parte de las personas que están queriendo entrar a los Estados Unidos en este momento no son mexicanos. Están viniendo de Centroamérica. Lo único que pasan por México. Y entonces a Trump le encanta hablar de la frontera con México. Y para muchos americanos que casi no oyen, no entienden lo que sus mismas noticias están diciendo, dicen, no, es que los mexicanos nos están invadiendo. No tiene nada que ver con México en este momento. Tiene que ver con lo que está pasando en Centroamérica. ¿Qué quieren? Entonces Trump lo que quiere es que México se haga responsable de todos los que entran a México porque no quieren estar en Centroamérica. Pero desafortunada, México está en el medio. Y yo creo que el presidente de México ha sido muy astuto, está haciendo lo que tiene que hacer en abogar por México, hacer lo que tiene que hacer y no tenerle miedo a Trump y hacerse pasar como, ¿sabes? Porque Trump lo que siempre quiere es a la fuerza. Él dice lo que le da la gana. Ya todos los americanos saben que él miente más de lo que dice que es verdad. Pero desafortunadamente todavía tiene un grupo de gente que lo sigue porque son personas que quieren de alguna manera desaparecer a todos los que no se parecen a ellos. Pero lo que sí nos afecta diariamente a la comunidad mexicana en lo que está pasando con este presidente es que sí hay mucho racismo. Entonces las personas que están trabajando, que están viviendo sus vidas aquí o que están queriendo venir a Estados Unidos, sí tienen ese temor de que aunque ellos están tratando de hacer su vida bien, está el racismo en los restaurantes, en las tiendas, en lo que sea. Un día me las voy a llevar a la mañanera para que las escuchen exponer así porque no entienden el lado mexicano esto que estás hablando, Ana y así. No, sí. Anda desatado el racismo, la discriminación. Están hablando a migración, están maltratando a las personas. Entonces siempre es el temor de que como indocumentado viviendo en este país, en cualquier momento migración los puede detener. Por eso sí es importante que hagan sus cosas bien, que se vengan a informar con nosotros. Yo quisiera también hablar un poco de, insistiendo un poco en las personas que son víctimas de delitos. Claro es que no lo va a planear uno, ¿no? Que no va a decir, bueno, pues pasó esto y tengo todo en la mente de lo que tengo o no tengo que hacer para poder lograr una visa U. Pero si ya son víctimas ustedes de algún delito agravado, es bien importante que cuando hagan el reporte a la policía, les especifican al policía que agreguen su nombre como víctima. Y el nombre, por favor, correcto. El nombre correcto. Exacto. Que también participen con la autoridad, que no le tengan miedo a denunciar a la persona que les hizo el daño. Porque sí, de algo muy malo puede pasar que ellos logren obtener su residencia. Constantemente nosotros estamos viendo, estamos entregando micas diariamente. Siempre, como te digo, es algo muy bonito porque se les cambia la vida a las personas, pero se animaron, se animaron a decir, voy a ir a hacer la pregunta. Claro. A veces creían que no calificaban. Y resulta de que sí se les encontró el camino hacia la residencia. También, como decía, las personas que están en México, sí se han estado comunicando con nosotros. Hay personas que ya cumplieron el castigo, que tienen a sus hijos, pero no saben por dónde empezar. Nosotros les damos la manera para conseguir los documentos, ya sea las actas de nacimiento de los hijos, cómo acercarse a la embajada para obtener la documentación y acreditarlos como americanos. Entonces, el lío es que nosotros somos una fuente de información para las personas. A veces no tiene nada que ver con trámites de migración. Es simplemente porque no necesariamente, bueno, sí, en realidad las personas a veces son muy inocentes y caen víctimas a muchos, muchos fraudes. Entonces, incluyendo de abogados que los están, le están diciendo y promediendo cosas que no se pueden. Entonces, que vengan con nosotros y nosotros les vamos a dar la información. Déjeme darle entonces el número de teléfono a las personas en Estados Unidos. Así tienen que marcar, desde California hasta Miami, Florida, desde Houston, Texas, hasta Nueva York. Tienen que marcar 773-847-6465. 773-847-6465. Y desde México, marquen al 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Para la gente que pueda darse la vueltecita por la oficina de la abogada y de Nayacin aquí en Chicago, pueden hacerlo también de lunes a sábado. La dirección es 1837 al oeste de la Cermac Road en el barrio de Pilsen por la Cermac entre la Ashland y la Daymen. Y antes de que, porque ya estamos en la recta final, antes de que se vayan, me gustaría si le podemos dar respuesta. Le podemos, Kimo Sabe, decía la mosca, andamos arando arriba de la vaca, ¿no? A ver, está desde Aurora, creo que es Aurora, Illinois, o Aurora, que me corrija si es Aurora. ¿Es Illinois? Yo pensé que era Aurora Colorado. Está Mauro Solache, a quien le agradezco mucho su paciencia. Adelante con su pregunta, Mauro. Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo una duda. Un saludo a las abogadas. Para las abogadas, ¿qué hay de...? ¿Se puede complicar si una persona cambia su número de seguro, sea porque el empleador se lo está pidiendo, para no despedirlo? Bueno, en caso que uno quiera arreglar papeles pronto, es complicado, se puede, pueden averiguar eso. Bueno, si usted está tratando de cambiar sus seguros sociales, posiblemente es que ya le llegó la carta a su jefe de que el seguro social que usted presentó no coincide con la información que la administración de seguro social tiene. Ahora, eso más que nada depende de su patrón, pero lo que nosotros siempre decimos es, si usted va a hacer eso, asegúrese de que es algo que no sea de un ciudadano americano o de una persona real, porque si lo llegan a descubrir con documentos de un residente o un ciudadano americano, sí le pueden hacer cargos y eso sí le puede complicar su vida para en el futuro si usted quisiera arreglar sus documentos. Bueno, y en esto ya que el señor atrae este tema, es un tema que a mí me concierna bastante, porque se va a ver más y más, y esa cuestión de las cartas que están... Las famosas no match. Ah, sí, las no match. Pero la primera vez que lo hicieron era nada más, era como decir, aquí te mando esto, esto es lo que tenemos, no se match, el número no concuerda con la persona, pero no tienes que hacer nada, al contrario, no vayas a hacer nada contra la persona, nada más díselo, dele la carta a la persona. Pero ahora le están diciendo, lo volvieron a mandar y ahora le están diciendo a los empleadores, corrige, corrige, mándanos la corrección de las social securities que van con tus empleados. Entonces, ahora ya metieron al empleador a tener que hacer algo ellos, que si ellos entonces hacen algo que ellos saben es ilegal, entonces pudieran ir en contra del empleador. Y por lo tanto, ahora los empleadores se están viendo y hemos tenido conversación ya con algunos empleadores, porque no saben qué hacer. Entonces, primero te entregan la carta y es como que quieren que tú vengas con algo que les ayude a ellos a poder recorregir lo que ellos mandaron, pero si la corrección va a ser también un problema, eventualmente también va a haber otra carta diciendo, oye, pero eso que me mandaste es de un niño de cinco años, ¿cómo va a ser? Porque ya eso lo tienen, ellos pueden llegar a esas conclusiones fácilmente, y entonces lo que uno no quiere es meterse en una camisa más grande todavía de una peor. Pero eso que viene no es hecho por Trump, eso ya venía y venía como parte de la ley del 97, donde se estaba tratando de hacer más y más difícil que las personas indocumentadas pudieran trabajar como empleados. Y se ha tenido que demodular todo esto, porque también tenían que unir las computadoras entre el social security y la parte de lo, cuando uno reporta a los empleados que uno tiene para las nóminas, para uno poder tener esa otra documentación. Y ahora unieron esas dos cosas, y es por lo cual le están diciendo a los empleadores, corrígelo, porque lo que tú mandaste en tu cuenta de IRS, de los taxes, no concuerda con lo que nosotros tenemos de los social security de esas personas. Le agradezco por la confianza, don Mauro, le mando un abrazo hasta Aurora. Muchas gracias, muchas gracias, hasta luego. Gracias, y bueno, nos vamos a despedir con los saludos también, ¿no? Ahora, ahora como estás, a ver si le entiendo a la letra de doctor de Ana Yacin. Ándale. Jesús Cardosa. Cardosa. O Cardona. Cardosa. Cardosa. Jesús Cardosa de California. Le estoy bromeando a Ana Yacin, ¿eh? No, se escribe clarito. Rosalía Román de Veracruz. De Veracruz. Ándale. Ella tiene una hija de 21 años, ya tiene 10 años fuera de los Estados Unidos, y ya se le dio la información para que documente a la muchacha como americana, y próximamente viene para Estados Unidos. Joana Chávez de Texas, gracias también por confiar en los servicios de Ana Yacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, y la abogada Lourdes Monteagudo. Arturo Sánchez, también de Texas, qué bueno que nos están prestando atención en Texas, gracias por el apoyo. ¿Y la familia Puebla? La familia Puebla, estas personas, este, tiene poquito que le entregamos la residencia permanente a, este, al señor, y a él le llegó primero su residencia, y como a las dos, tres semanas llegó la de la esposa, entonces, cuando llegó la residencia de él, pues la pregunta al momento es, ¿cuándo sale para México? Porque esa es la ilusión de la mayor parte de las personas, cuando reciben su residencia, y él me dijo, pues, ¿sabe qué? No voy a hacer planes hasta que le llegue la mica a mi esposa. Entonces, como a las tres semanas, nos llegó la residencia de su esposa, ellas pasaron este fin de semana a recogerla, y cuando se le llamó, se le dijo eso, le dije, ah, señor Puebla, ¿cuándo hace las maletas? Y me dice, pues ya le dije que hasta que le llegue la mica a mi esposa. Dije, pues ya haga las maletas, porque ya llegó. Ándale. Así es que, qué chulada. Se pasaron a la oficina, muy contentos, felices. Él escucha tu programa, pero cuando recién lo conocí, no me decía que escuchaba el programa, hasta que finalmente me dijo. ¿Por qué le daba vergüenza, señor, o qué? No lo juzgo. Que la verdad, la verdad, llegué aquí por Vicente. Así es que, un abrazo al señor Puebla y a su familia. Bueno, pues ahí están los saludos, y el agradecimiento de todas las semanas. ¿Con qué nos despedimos, abogada? Bueno, pues, tenemos que darnos cuenta, que estamos en un tiempo difícil aquí en los Estados Unidos. No podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer con lo que tenemos. No le podemos tener terror, porque ya no hay miedo, hay terror con el señor este Trump. Hasta los mismos americanos ya no saben qué hacer con él. pero tampoco uno dejar de pasar el momento o el pasar la oportunidad de hacer algo con lo que uno tiene. y informarse, no dejarse llevar por una corriente que también vemos está entre los abogados y entre gente que cree que les dice que pueden hacer algo. Y ustedes por la desesperación hacen las cosas sin estar seguros de que de verdad se puede hacer. Y por lo tanto, le invitamos a que vengan a conversar con nosotros. El número de teléfono para que marquen desde cualquier parte de Estados Unidos es el 773-847-6465. Desde México agreguen el 001 al principio 001-773-847-6465. Y nuevamente la dirección 1837 al oeste de la Cermac Road en el barrio de Pilsen aquí en Chicago por la Cermac entre la Ashland y la Damon. Pues nos vemos el próximo jueves. Les encargo mucho las llamadas. Le voy a pedir a la gente que tenga paciencia, que hay un chorro de llamadas. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Eso quiere decir que está llegando el mensaje. Ténganle un poquito de paciencia a la abogada de Nayacin y a las asistentes en la oficina que van a contestar su llamada a la brevedad posible. Y de antemano, muchas gracias. Muchas gracias por creer en quien nosotros creemos. Y si no pregúntenle a Toño y si no pregúntenle a mi hermano y si no pregúntenle a todos los que estamos aquí rodeados de la calidad de los servicios y de la calidad de personas que son Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México y la abogada Lourdes Monteagudo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.